Música Agua Prieta Sonora, miércoles 10 de julio del 2013 Nos encontramos en prácticamente el cruce La 21 y la 22 Aquí está, este es un callejón Pero en este caso sirve como lecho de un río Pero lo interesante aquí Y lo preocupante aquí Es como este poste se está pues ya sin anclaje Vea usted todo lo que tenía que estar este poste metido en el suelo Al ras del suelo Y más sin embargo todo el anclaje ya se lo llevó Incluso ya ni siquiera los tirantes Estos tirantes de acero Que se le ponen precisamente para mantenerlo tenso Y para mantenerlo firme Pues están ya con algún tipo de presión Al contrario Incluso vemos que el poste mismo está ya ladeado Este poste está en peligro de caerse en cualquier momento Y es un poste de alta tensión Un poste de concreto Y es que esta obra Pues sirve para que pase el agua por aquí Como una bajada natural Pero también vemos que ya se la llevó el río Nos comentan los vecinos Que la comisión de luz Pues si se echa sus vueltas Han venido nada más a ver Les dicen que no Que no hay ningún problema Que este es un poste redondo Que nunca se va a caer Y que vinieron y nomás les tiraron unas piedras Las piedras pues si Por ahí pueden estar Pero en la base del poste Ya no hay nada Atento comisión de luz Desde Agua Prieta Para Notiliario Juan Carlos Ruiz Olvera